Gracias, vamos a conocer de inmediato la noticia del día. Transportistas piden chalecos, antibalas y armas para realizar ellos mismos las investigaciones debido a que las autoridades nunca dan con los responsables de la extorsión. La noticia del día llega a usted gracias a... La Lima Medical Center. Somos parte de tu historia. Los transportistas dicen que ya están cansados de tanto crimen y exigen una verdadera investigación de los casos. Eso no tenemos nosotros quien puede ser, pero por eso pedimos a los entes de seguridad que nos digan quién es el que está haciendo esto, pues, de dónde vienen, porque aquí nosotros hemos pasado cualquier información a los entes de seguridad, aquí solo falta que me den a mí un chaleco, una R15 y chachas y me voy a prácticamente a detenerlo yo y a presentárselo a las autoridades porque no queda de otra, pues ya ellos tienen todo lo que deben de tener. Ajá, y seguimos padeciendo lo mismo, el crimen, la extorsión, la delincuencia, todo sigue sucediendo aquí. Es un desorden salvaje en cuanto a seguridad en esta cuestión del transporte. Los usuarios manifiestan que diariamente sienten miedo cuando abordan un bus. Pero sí he visto en la presencia que ahí va el asaltador en el bus. ¿Por eso le da miedo a usted? Por eso me da miedo, sí. ¿Y más que los que están matando también ahí? Ay, sí, qué peligroso, ¿verdad? Solo Dios con nosotros, hermanito. Y sobre la vinculación de policías en el cobro de extorsión y acciones de sicariato, advierten que no la descartan. Que ha habido colusión de parte de ellos, pues, si nosotros antes, Dios es tan grande y tan lindo que nos protege Dios, porque nosotros íbamos a denunciar a la policía, a los distintos gentes, y prácticamente estábamos denunciando donde estaba la guarida de los que nos extorsionaban. Entonces, imagina usted lo difícil que es para un país como este, que nosotros no somos noticias, porque Dios es grande.